Pues es un gusto recibir aquí a Betty Lozano, directora de la Fundación Animare de Rescate Animal en León, que bueno, nos hablaron del programa Pedigree Adoptan. Sí, Armando, gracias. Eres una de las gentes que más han, no sé, dado mejores resultados dentro de este programa de adopción en México. Bueno, pues te agradezco, muy amable. Gracias, gracias por el tiempo. Sí, pues venimos a platicar un poquito de estos primeros 10 años, esperemos que no sean los únicos, en los que pues vemos reflejado el esfuerzo también de una parte comercial, de una empresa comercial. Pero es su parte de responsabilidad social, digamos. Pues sí, fíjate que bueno, es un término muy sonado, ¿no? Esta parte de seamos responsables socialmente y yo creo que eso no solamente se refiere, aunque sea atañido a que sea meramente para las empresas, en realidad es que todos debemos de hacerlo, ¿no? Al momento de que te comportas de cierto o de tal manera dentro de tu misma comunidad, pues lo reflejas. Pero prácticamente, ¿en qué consiste el programa Adoptan? Pues Adoptan es un programa que implica la unión de varias organizaciones, este, ahí en diferentes estados de la República, y en el que hemos sido apoyados para que nuestras actividades puedan desarrollarse de una mejor manera, ¿no? En este caso, nosotros hemos sido apoyados durante todos estos años con el alimento para nuestros animales en albergue, lo cual ha sido de gran ayuda definitivamente. ¿El albergue ustedes lo pusieron? El albergue nosotros lo pusimos. ¿Básicamente perros o otras especies? Perros y gatos principalmente. Hemos ayudado a otras especies de animales, pero no las hemos tenido en albergue, ¿no? Las condiciones no son más adecuadas para eso. La fundación tiene desde el 2003, y bueno, en el 2008 empezamos esta unión de trabajo con Pedigree, y desde entonces pues hemos venido a trabajar. Pedigree llegó la marca de alimentos a apoyar una labor que ya estaba funcionando. Así es. Y la verdad, no, fue un parteaguas, ¿eh? Déjame, te digo, la verdad fue un parteaguas para nosotros, porque la verdad es que cada semana estamos con el Jesús en la boca de él, y ahora cómo los vamos a alimentar y qué vamos a hacer. ¿Cuántos perritos tienes en promedio? Nuestro albergue está hecho para aproximadamente 100 animales. Hemos llegado a superar o a exceder ese límite, no superar porque no es una parte positiva, a exceder ese límite de animales, y actualmente estamos en más o menos esa cantidad. ¿Cómo llegan? ¿Ustedes los recogen en la calle? ¿La gente se los entrega? ¿Los reportan? ¿Qué pasa? La fundación ha ido evolucionando, la organización. Antes, cuando recién iniciamos, nosotros sí éramos como una, hacíamos una parte asistencialista, en el que la gente iba y nos dejaba al perrito, y lo recibíamos y nos hacíamos cargo. Pero de verdad, nos empezamos a percatar que no era una parte, no estábamos abonando a una parte educativa. Entonces, de ahí empezamos a, nosotros fuimos cambiando nuestra manera de actuar, entonces ya ahora comprometemos a las personas que quieren rescatar un perro a que ellos lo puedan cuidar y nosotros apoyar en el proceso de la adopción. Y eso rinde sus frutos, sí. O sea, es toda una educación. Lo que pasa es que te vas dando cuenta, cuando nosotros iniciamos, pensábamos que tener un albergue iba a ser la solución a nuestra comunidad, y realmente no. O sea, en un año nos dimos cuenta que eso no era así, y que realmente, como en todos los problemas, la parte educativa cumple un punto fundamental. Y entonces esta parte educativa implica el hecho de que la gente se responsabilice, de que no solamente con dejar de ver ahí al animalito, el problema ya está resuelto. Pensamos eso. La gente dice, aquí afuera de mi casa hay un perro, vengan por él. Y piensan que al ir por él y que ella ya no lo vea, está resuelto. Oye, ¿qué le dices? No te lo puedo recibir en el albergue, pero si realmente tu visión o misión es ayudar a ese perro, te ayudamos. Vamos a trabajar en conjunto. Tú tienes que ayudar también, tienes que ponerle tu parte. Entonces tú tenlo en tu casa. Te implica que la gente se interesa en todo el animal. Claro, claro. Y hay gente que te dice con todas las ganas, sí, lo hago. Y hay gente que te dice, no. Pero está bien. Al final de cuentas, uno no se puede ser responsable de lo que los otros puedan o dejen de ser. Mira, aquí funciona la perrera, que se los lleven y los maten. Sí. Bueno, lo decimos así de una manera muy cruel, pero también si te pones en el lugar, aunque pertenece al municipio y es, digamos, con una parte de sus funciones, la verdad es que al final de cuentas también implica que toda esa problemática viene de la comunidad, viene de la sociedad. Entonces, muchas veces sí son como muy... Pero también hay perros callejeros que se reproducen, ¿no? Ah, no, es un hecho. Pero ¿de dónde viene un perro callejero? Ábrele la puerta al perrito y vete para allá o ve a hacer pipí, ve a hacer popó, sin que yo te acompañe. Y en ese intro el perro puede cruzarse, la perra puede cruzarse. Y de ahí se reprodujeron. O sea, al final de cuentas, el perro, los perros que están en la calle, en algún momento vinieron de algún perro de casa. Definitivo. Entonces, ahí es la parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como organización promovemos tres cosas fundamentales. Una, que es la parte de la adopción, que la gente prefiere adoptar en lugar de comprar. Porque eso implica que ya dejamos de reproducir más animales, que actualmente hay muchísimos. Pero hay todo un negocio de criaderos. Claro, claro. Van a decir, no me afectes porque... Claro, no, bueno. Y ahora ya negocios sofisticados, centros comerciales. Es que es como todo. O sea, definitivamente, todo implica una parte monetaria. Definitivo. También debe haber responsabilidad ahí. Exacto. Entonces, pero yo te digo esto. Tú comentas la parte de los que están en centros comerciales. Yo creo que esa es la mínima parte. Poner en los parques a vender. Pues sí. O sea, definitivamente cualquiera puede llegar, cruzar a su perro con otro y ponerse... Y así lo hacen, en la cajuela de su carro, en una calle. Y eso, ¿qué seguridad le da? Bueno, al que lo compra y al animal. O sea, estamos hablando que... Mira, yo creo que tenemos una problemática muy importante, que los animales legislativamente están catalogados como un objeto. Y desde ahí estamos mal. Entonces... No como seres vivos. Claro. Y están pensando que eso cambie. Pues lo solicitamos. Tenemos diputados y diputadas que les preocupa mucho la suerte de los perros. Sí. Alejandra Gutiérrez. Sí. Alejandra Gutiérrez participa muchísimo. Es una persona comprometida con el tema. Más allá de aspiraciones, digamos, políticas. Pero de verdad es una persona que se compromete con la situación. Y bueno, hay una gran... Digo, para no meternos en problemas, no hablar de política como tal. Pero de verdad... Hablamos de las leyes. Hablemos una gran parte. Bueno, pero las leyes... Las leyes implica una parte de la necesidad de la comunidad. Puede ser la oportunidad. Claro. Y de verdad yo creo que más bien es un momento de que sí volteen a ver que realmente vemos muchas personas interesadas en el tema. Y que queremos trabajar. No solamente estamos interesados en que alguien nos lo resuelva. Eso es una parte importante. Porque yo creo que nosotros tenemos 15 años como organización trabajando. Y no somos una organización que se siente y se cruza de brazos esperando que le resuelvan la problemática. Queremos participar en esa solución. Bueno, y según Pedigri, en estos 10 años ustedes han sido de sus mejores organizaciones. Ay, mira, me halaga. Me halaga saber eso, la verdad. Pero sí, digo, tenemos un compromiso lógicamente con el apoyo que se nos da. No solamente por parte del programa, que definitivamente ha sido, como te lo comentaba, un parte de aguas para nosotros como organización. Nos ha permitido enfocar nuestros esfuerzos y preocupaciones en otros temas. Y dejar a un lado un poco la parte de la preocupación de cómo alimentar a los perros que tenemos en albergue. Por ejemplo, servicios como esterilización. ¿Este participamos, digamos que es la única participación que tenemos con el municipio, que es la parte de, con salud municipal, que es la parte de las esterilizaciones gratuitas. Diariamente en la ciudad la gente puede encontrar tres campañas de esterilización gratuitas muy buenas, de muy buena calidad. Y nosotros trabajamos también en promover y solicitar esas campañas para llevarla a lugares donde son necesarias. Trabajamos también la parte de educación, llevando pláticas y talleres a escuelas y promoviendo lógicamente la cultura de la esterilización. Entonces, la verdad es que el hecho de estar apoyados dentro del mismo programa nos da esa posibilidad de poder dedicar nuestros esfuerzos a otras partes que también son súper esenciales. La parte de la educación, la parte de la responsabilidad social y la esterilización, yo creo que es parte fundamental para la resolución del problema. ¿Qué planes? Ya han hecho muchas cosas. ¿Cómo seguir creciendo? ¿Cómo seguir abonando a esto? Pues para... ¿Cómo pueden otras gentes venir y apoyar? Eso es súper importante. Y unirse con ustedes. Mira, yo creo que una parte bien importante, como en todo, es que cada quien se responsabilice del animalito que tiene en casa. Si ustedes tienen un animalito en casa, esterilícenlo, no lo crucen, trátenlo bien, eduquen a sus hijos a tener una posibilidad de relacionarse con otros seres vivos de una manera diferente. Yo entiendo que hay partes generacionales en las que los animales eran considerados como utilitarios, bienes utilitarios. El perro lo tienes que de velador, la vaca para que te dé alimento, la gallina, el puerco, ta, ta, ta. Y bueno, se puede considerar así, pero evitemos esa parte de maltrato que existe, de indiferencia. Eso es primordial. Es una parte importante en la que la gente desde ya puede participar. Si realmente les interesa unirse a una labor como la que se hace, bueno, pues nos pueden buscar, pueden ser voluntarios, pueden ser donantes, pueden ser hogares temporales de animalitos que están buscando una familia definitiva. Así es. ¿Dónde te ubican? ¿Tienes redes sociales? Sí, nuestra red social es Fundación Animar el León. Ahí nos pueden localizar. Nuestro teléfono es 636-9880. Y bueno, pues agradecer definitivamente, la verdad, pues el apoyo que hemos obtenido por parte de muchas personas y en esta parte en particular, por parte del programa de Pedigree, para nosotros ha sido fundamental. Muy bien. ¿Y todos los apoyos que puedan llegar? Bueno, invitar a más empresas que quieran hacer esto, bueno, que lo piensen y que lo hagan. ¿Das otros servicios? Por ejemplo, hotel para perros o algo así. Hay una clínica veterinaria dentro de la fundación, una atención médica a bajo costo, que la gente pueda acceder a ello sin ningún problema. ¿Y ahí también practican esterilización? Esterilización, estética vacuna, todos los servicios médicos. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo. Y bueno, esperamos que la gente se una a esta labor cada día más, ¿no? Cuando hagas campañas, cualquier cosa que tengas, pues ya sin que nos hable Pedigree directamente. Bueno, justamente si me das oportunidad nada más de invitar, para el sábado 22 de septiembre vamos a tener una campaña masiva de esterilización en conjunto con el municipio. Y vamos a estar en un centro comercial que está en Boulevard Las Torres. Dilo, pero no. Bueno. En Plaza Galerías. Sí. En Plaza Galerías Las Torres. Para no confundir a nadie, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí. Informes, nos pueden llamar al teléfono 636 98 80. Y recordar que la campaña de adopción es permanente, diario. Ustedes pueden ir con nosotros a adoptar un animalito. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades por estar hoy, Matilde Lozano, de Fundación Animare. Continuamos, Fabricio Louros está por aquí. Vamos al espacio de Trotamondos Político.